Bienvenidos, queridos deportivistas. Vamos a escuchar a Imanol en la previa ante los Asuna B y a ver qué es lo que nos cuenta. Yo dejo un titular que más adelante os lo voy a decir, pero creo que es muy ilustrativo. Y además se vio por parte de la prensa, por algún periodista de la prensa, se le vio un poquito ácido al periodista. Os lo comentaré en breves momentos. Vamos a escuchar como siempre a Imanol, que para mí apenas tiene culpa de nada. Aunque ya mucha gente le está pidiendo la cabeza y yo considero que no tiene toda la culpa él. Ayudan muchísimo, ayudan mucho los jugadores a que corten las cabezas a los entrenadores. Y bueno, yo eso lo atajaría, pero de inmediato. Yo cambiaría la política en el deportivo porque ya lo hemos vivido muchas veces. Despachamos a muchos entrenadores y nada funcionó. Y nada funcionó. ¿Qué nos hace pensar que echando a Ideáquez a la calle, qué nos hace pensar que el deportivo va a resurgir? Me parece a mí que los antecedentes que tenemos no nos aseguran nada ni nos plantea otras ilusiones más que las que ya tuvimos. Vamos a escuchar a Imanol. Rodemarca, parece que no hay semana de trabajo tranquila. Me refiero un poco a estaciones de lesionados, Pablo Balcarce, París Saot. ¿Cómo están los dos? Bueno, pues esperando a mañana. Yo tengo esperanza de que los dos puedan estar. Creo que en principio en ninguno de los dos casos es grave. Así que bueno, ya te digo que hoy, estas semanas tan largas de ocho días de partido a partido, bueno, hemos incrementado el ritmo tres días. Hoy hemos bajado y hemos hecho prácticamente recuperación. Entonces mañana hay que esperar a mañana a ver cómo están. Pero bueno, por lo que hablo con los médicos, es verdad que dependemos un poquito de sensaciones, pero yo tengo esperanza de que los dos puedan estar para el domingo. ¿Y las sensaciones y la esperanza también te llevan a contar con Guillermo y el domingo? ¿O todavía es muy pronto? Bueno, estamos ahí, estamos ahí. Vamos a ver si hay alguna opción. Sí, hay alguna opción. Tengo que esperar a mañana, tengo que hablar con el chico y tenemos que valorar un poco todo, ¿no? Tanto el aspecto físico como la confianza. Y bueno, ya te digo que hay alguna opción y vamos a ver. Yo no estaba al 100% seguro, pero me lo imaginaba. En otros vídeos míos anteriores yo había comentado que Imanol habla con los jugadores de si están al 100% o no, de cómo ellos se ven y, en fin, y ellos, sí, míster, estoy al 100%, cuando resulta que no están al 100%, ¿no? En fin, de que no le dicen la verdad, ¿no? Y eso nos perjudica mucho porque no jugamos con 11. Porque no jugamos con 11. Entonces, luego pasa lo que nos pasa y luego nos lamentamos como nos lamentamos y luego, para Mayor Inry, pedimos la cabeza del entrenador, ¿no? Cuando el entrenador primero habla con ellos, se comunica, le transmite, en fin, cuáles son sus impresiones, si está para jugar, si se encuentra al 100%, si se ve con confianza el jugador, no le dice la verdad, por salir de titular, por salir en la fotito y luego pasa lo que nos pasa, ¿no? Y luego, ¿quién lleva las culpas? El entrenador, ¿no? Me parece muy lamentable que tengamos estas ideas tan nefastas, ¿no? Hay que poner el foco en donde está el problema. El problema no es el entrenador, repito. El problema es jugador. Porque el entrenador propone y el jugador dispone. Y, en fin, ojalá, ojalá que Jeremay esté totalmente recuperado y haga un buen papel y coja el ritmo lo antes posible y que nos vuelva a deleitar con su enorme fútbol, ¿no? Y ya te diré, el sábado, hasta el sábado no podemos saberlo. Hay opciones, que es la primera semana que hay opciones desde la lesión y ya es una buena noticia, ¿no? Creo que ha dado un paso importante esta semana Jeremay en su recuperación y si no es esta semana, será para la siguiente. Y por cerrar ya el parte de lesiones, por lo menos en cuanto a nombres, Pablo Muñoz, Chimo Navarro, Mella, un poco... ¿Cuándo barajas de plazos para poder tenerlos? Pues mira, lo de Chimo todavía queda, lo de Pablo Muñoz todavía queda. Son lesiones largas. Barbero, por supuesto. Y David, bueno, esta semana ha avanzado un pelín y a ver la semana que viene, ¿no? Con David sí que esperamos que pueda estar antes. Vamos a ir viendo la evolución. Y otra cosa, y otra cosa que vuelvo a insistir en el Departamento de Comunicación del Deportivo, lo diré siempre, lo diré siempre. No me voy a cansar nunca de decirlo, ¿no? Yo creo que... Yo creo, a mi juicio, que ante preguntas relacionadas con jugadores que están lesionados o que están ya para volver, yo creo que tenía que haber un portavoz médico ahí para que diera las explicaciones oportunas sobre este particular. Yo creo que sería lo más sensato, ¿no? Parece que... ¿Por qué lo más sensato? Porque, Inmanol, a mi juicio, en donde se tiene que focalizar es en los jugadores, en el planteamiento, en estudiar al rival, en fin, en lo que él ya sabe, ¿no? Y no en otras cosas, en otros menesteres que no le deberían de... o no le deberían de competir, ¿no? Pero bueno, son las cosas del Departamento de Comunicación del Deportivo que ni está y supuestamente ni se le espera, ¿no? No llevo toda la liga esta echando en falta mejorías en la comunicación. Yo creo que en la presentación del presidente que anunció que en el Departamento de Comunicación del Deportivo se iban a poner en disposición para el deportivismo de una comunicación más amplia para el aficionado, para el deportivismo, yo creo que no está cumpliendo la palabra ni las expectativas de las que él, muy alegremente en su presentación, pues dijo, ¿no? Y prometió al deportivismo ese departamento de comunicación. Yo no veo ahí a ningún portavoz médico para que dé a las, repito, las explicaciones o responda sobre ese particular y que nos pueda informar al deportivismo de cuáles son los estados de los jugadores, ¿no? Me parece a mí que es un disparate. Pero bueno, vamos a continuar. El micrófono. El micrófono. El micrófono. Hola, Míster. Luis de la Cruz de Arias. Supongo que estás al tanto un poco de una polémica, diré, paralela al equipo con el famoso tema de si se ha visto el vídeo ya del gol, si no lo habéis visto en el vestuario. No, no estoy al tanto. Bueno, porque el otro día Malcarce, antes del percance tuvo rueda de prensa y comentó que todavía no habíais visto el vídeo del partido, la famosa jugada del empate del Tarazona y nos llamó la atención. Y ayer París Adó dijo que lo había visto a modo particular. Entonces, para preguntarte si habéis analizado el partido ya conjuntamente... Sí, lo analizamos todas las semanas. Lo analizamos todas las semanas y está analizado, sí. ¿Pero cuándo lo analizaste? Lo hemos analizado, lo hemos analizado esta semana. Lo hemos analizado, sí, sí. Lo hemos analizado. Está analizado, está analizado. Tú comprendes que es un poco absurdo lo que estamos hablando. ¿Miercoles? ¿Jueves? No, querido amigo. Pero tú le preguntaste a París jueves antes de entrenar, ¿no? Sí. Vale. Pues está analizado, te estoy diciendo. Está analizado. Te voy a entrenar el jueves, pero yo no sé por qué cuesta tanto comentar. No te entiendo. Lo estoy comentando. Que está analizado. Muy bien. Pero vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. si el jugador dijo que lo vio a título personal, si el jugador al que usted hace referencia dijo, manifestó que lo vio a título personal, no hay que ser un científico, un genio, para darse cuenta que lo vio en su intimidad. y luego lo vería con los jugadores, con el entrenador, ¿no? Por mandato del entrenador. Lo que pasa es que a mí me da la sensación de que queréis desestabilizar, ¿no? Ya el barco está... Yo creo que quieren echar... Yo creo que a mi juicio están pidiendo la cabeza de Imanol, de alguna manera, ¿no? No les gusta Imanol por lo que sea y entonces pues hay que desestabilizarlo, ¿no? Bueno, yo estoy con Imanol... Estoy con Imanol, pero a tope. A tope. Con quien no estoy es con algunos jugadores del deportivo que se acomodan, que no están dando el nivel y de eso no hablan los periodistas. No les interesa y les debería de interesar. Estoy seguro que venderían más periódicos, ¿no? Porque culpabilizar a Imanol de las aptitudes de ciertos jugadores del deportivo me parece muy lamentable, ¿no? Imanol está haciendo su trabajo lo más correcto que puede dentro de las cosas que le están pasando, lesiones, en fin, expulsiones que hubo. Por cierto, Lucas y muchas cosas, ¿no? Y le trastocaron los planes y el hombre está haciendo malabares, ¿no? Para intentar sostener el equipo, ¿no? Pero a eso no les interesa. Les interesa lo del famoso vídeo, que tal. El hombre lo vio a título personal, a título íntimo. Y luego, pues, lo vería con sus compañeros, ¿no? Hay que buscar la polémica. Además, otra cosa. Os voy a proponer una cosa. Si vosotros fuerais Imanol en estos momentos y os encontráis este tipo de... la última pregunta que le formularon y esa especie de rifierrafe, ¿cómo os quedaría el cuerpo? Os desganáis, ¿no? ¿A qué vengo yo aquí? ¿A qué vengo? ¿A qué vengo? ¿A que me vengan a mí a pedir la cabeza, a insinuarme cosas, a meter mierda, ¿no? Lo descentran de su labor, ¿no? Por eso yo digo y repito y lo reitero que alguien en el deportivo tiene que tomar cartas en el asunto. Y... Y, en fin, y ante este... ante estas... ante estas preguntas o comentarios después de la pregunta que no son nada constructivos todo lo contrario. Va con la idea de desestabilizar, ¿no? Tanto al entrenador como a los jugadores. Entonces, se le llama al orden. Yo le llamaría al orden. Es la primera vez que usted formula y se pone en esa aptitud tan... tan desestabilizadora. A la segunda le advierto que... o le propongo o le invito como la palabra que usted le siente bien que abandone la rueda de prensa. Aquí se viene a preguntar de fútbol. No cosas de que sirvió el partido sino... es que les preocupa más les preocupa más lo que no es lo que no es fútbol que lo que realmente interesa que es el fútbol. El rival, cuáles son sus jugadores determinantes, qué plan de partido pueden tener el Osasuna B en este caso. En fin, mil preguntas que se puede construir y favorecernos a nosotros al deportivismo. ¿Qué nos importa? ¿Qué le importa? ¿A mí qué me importa si el París-Adovio el vídeo del gol y, en fin, a título personal? ¿No miran las clasificaciones? Muy bien, Imanol, yo contigo a muerte, siempre. Me pareces un tipo muy trabajador, me pareces un tipo muy sensato y, en fin, qué lástima que te van a pedir la cabeza, hombre, qué lástima, es una lástima, hombre. Yo creo que cometemos el error, el mismo error de siempre, ¿no? Y así no vamos a arrancar nunca, pero, bueno, es cosas del deportivo. Pepe Torrente, Cadena Cope, me gustaría saber un poco el balance que haces de este primer tercio ya de la temporada, van 13 jornadas, no sé un poco cuál es el análisis que haces de lo que ha sido este inicio. Bueno, pues evidentemente insuficiente en cuanto a resultados, claro, sabemos que no estamos donde queremos estar, sabemos que, bueno, el objetivo, desde luego, a día de hoy no se cumple, pero, bueno, estamos centrados en el proceso, han pasado un montón de cosas, creo que el primer tercio de temporada ha sido muy accidentado, han ocurrido, bueno, pues cosas que seguramente en tan poco tiempo no es habitual que pasen y, bueno, pues estamos en el camino, yo creo que los análisis hay que hacerlos a final de temporada, ¿no? Por el camino al final todos son un poco en función de lo que ha pasado en corto plazo y el objetivo al final es al final, ¿no? Bueno, estamos en el proceso, han pasado muchas cosas suficientes como para que, bueno, hayamos visto un montón de situaciones diferentes durante la temporada, un montón de cosas que sirven para que podamos aprender y yo estoy convencido de que, bueno, que tanto accidente, tanta situación, tanto viento en contra, bueno, pues nos va a servir para, ya te digo, para poder avanzar y para poder, bueno, ser capaces de hacernos lo suficientemente fuertes como para encontrar el rendimiento que queremos, ¿no? Hablabas antes del tema de Jeremiah, que por primera vez hay opciones, siempre has hablado un poco de las sensaciones del chico, no sé qué te ha transmitido en estos días que por primera vez ha podido tener un entrenamiento, digamos, normal, una semana normal. Sí, sí, está con ilusión, está con ilusión, la verdad es que, bueno, para él ha sido, como podéis comprender, una travesía por el desierto, ha sido durísimo, su primera lesión tan grave, un hueso, él no sabía muy bien las sensaciones cuáles eran y, y bueno, pues unos plazos que no se han ido cumpliendo, evidentemente para él ha sido muy duro, ¿no?, a nivel mental y la verdad que le veo con la alegría de, bueno, de verse ya otra vez ahí con el grupo, de poder trabajar, aunque sea, de comodín, aunque sea partes afuera, pero verse con los compañeros, de verse en el fútbol y yo te digo que, bueno, que estamos muy cerca y ojalá, vamos a ver si es para el domingo, pero si no, yo creo que para la semana que viene evidentemente estaría. después del partido de Tarazona te preguntaba un poco por la diferencia, ¿no?, con los rivales, con respecto a zona de playoff, con zona incluso de ascenso directo, ¿no?, que sería en estos momentos la culturalidad deportiva de la universidad, decías, no me importan los puntos, ¿ha sorprendido un poco esa reflexión? No sé si la quieres matizar de alguna manera, si quieres explicar un poco el porqué, porque sorprendió un poco, ¿no?, teniendo en cuenta que esto va de puntos, que dijese eso, no sé si quieres hacer algún tipo de aclaración. No, no, te voy a aclarar, no, que no me importan los puntos ahora mismo, quiero decir que estamos a tiempo de todo, que los puntos ahora mismo no son determinantes, porque lo que importa es que el equipo sea capaz de rendir regularmente y que cuando en noviembre quedan muchísimos partidos, de hecho, bueno, como tú has dicho, llevamos solo un tercio del campeonato, quedan dos tercios, con lo cual, evidentemente, a nivel de puntos estamos a tiempo de recuperar cualquier desventaja que tengamos y que lo más importante yo creo que es que el equipo sea capaz de mantener un rendimiento regular, ¿no?, y hemos visto en el fútbol grandes remontadas tanto de abajo a arriba como grandes caídas de arriba a abajo, entonces, al final de lo que se trata es de llegar al final del camino donde queremos llegar y por el camino, bueno, pues a todos nos hubiera gustado empezar la liga primeros y acabarla primeros y hacer 38 jornadas primeros, pero bueno, eso suele pasar muy poco, no nos ha pasado y ahora lo que todos sabemos que, bueno, que estamos en el camino y lo que queremos hacer para llegar a donde queremos llegar que es en mayo. Sí, pero estarás de acuerdo conmigo en que no nos podemos dormir más en los laureles ni nos podemos permitir más empates ni más pérdidas como las que tuvimos en Tarazona, ¿no? Entonces, porque los de arriba también juegan y cada vez la distancia se puede ir aumentando, está muy bien lo que dices pero hasta cierto punto, está muy bien lo que dices pero hasta cierto punto, no nos podemos relajar, que no es cuestión tuya, que no te lo digo en especial a ti porque yo estoy completamente convencido de que tú das las órdenes correctas para que el partido salga como tiene que salir. Otra cosa es las actitudes de los jugadores, ¿no? Que en este caso algunos, no todos, dejan mucho que desear, ¿no? Hola, soy Marcos de La Opinión, quería preguntarte también París, el otro, citaba que a Yeremay se le espera como agua de mayo, la gente también le espera pues eso, como no sé si una especie de Salvador, pero no sé por qué crees que viene esa, que es un chico muy joven y bueno, tampoco ha jugado tanto en el primer equipo del deportivo, no sé, ¿por qué viene esa visión de él? Si porque es un jugurista quizás que no abunda en la plantilla por perfil o, no sé. Bueno, yo creo que que viene de Salvador, que viene de Salvador del deportivo, que no jugó mucho en el deportivo, ¿cuál es la pregunta? Enfóquese más usted en la pregunta. Increíble, increíble, uf. Es verdad que el tío ya se echa las manos así a la cabeza, a la frente, normal, normal, yo es que le digo pasa pregunta, no, explícate mejor, hombre, porque... Es un chico muy vistoso, ¿no? Porque tiene eso tan... que llama tanto la atención de encarar, del desborde, del mano a mano, bueno, yo creo que tenemos que poner las petativas en su lugar, ¿no? Creo que además es un futbolista joven en formación, en proyección, que evidentemente todos tenemos mucha ilusión en él, mucha esperanza, pero desde luego ahora en este momento no podemos poner en sus botas todo el peso del equipo, porque además viene una lesión de tres meses, ¿no? Tenemos que entender todos que los primeros partidos de Yeremay, lo lógico es que sean para volver a adaptarse, para volver a coger el ritmo de competición, primero para superar la lesión y luego para eso, entonces, bueno, evidentemente Yeremay es un jugador en el que todos tenemos puestas muchas esperanzas, pero el Depor somos mucho más que Yeremay, entonces, bueno, hay que, ya te digo, que alegrarnos de su vuelta cuando se produzca, pero con la calma de saber que, bueno, que va a necesitar su tiempo para ponerse a su mejor nivel. Pero no lo van a entender, pero no lo van a entender, es, se recupera Yeremay y ya el muchacho ya tiene que hacer partidos espléndidos, ya tiene que ser un fenómeno, ¿no? En fin, y si no los hace, es que no está bien, es que es un disparate, es todo, es todo muy confuso, todo muy oscuro, es, no sé, no sé, es algo que, es increíble, ya está, es, increíble. Y en relación a esos accidentes que comentas, que han condicionado un poco este comienzo de temporada, el, pues bueno, el equipo titular ha sido muy, no ha habido grandes revoluciones, no, pero sí que ha sido un equipo, ha sido bastante cambiante, no ha habido una continuidad, ¿a ti te hubiera gustado tenerla o, o digamos que estás satisfecho con lo que se ha ido haciendo, quizás el rendimiento de algunos jugadores no ha sido el esperado, no sé cómo lo ves tú eso? ¿Y a ti qué te parece? ¿Y a ti qué te parece? ¿Tú crees que no le hubiera gustado a Inmanol que tuviéramos una regularidad ganadora? ¿Qué te crees que no? O, por la pregunta que formulas, es que es de parvulario, hombre. Es que, permíteme, pero es que la pregunta es de parvulario, hombre. ¿A ti te gustaría que el deportivo fuera primero? Pregúntale a cualquier deportivista si le hubiera gustado que el deportivo fuera primero desde la primera jornada hasta la fecha. No, te van a decir no, estamos bien donde estamos, ¿no? Venga, hombre, hacéis preguntas de parvulario, hombre. Ir a aprender, hombre, por favor, es que es increíble. Increíble, increíble, preguntas de parvulario. Me da mucho juego a mí aquí, muchísimo. Bueno, pues todo depende de muchas cosas y evidentemente de los resultados también. Normalmente cuando los resultados positivos se acumulan los entrenadores cambiamos menos porque es lógica en sentido común. Bueno, en este caso además de que los resultados positivos no se han acumulado en exceso hemos tenido lesiones importantes, situaciones en la plantilla que nos han obligado a cambiar y en mi caso situaciones que también me han obligado a buscar alternativas dentro de la plantilla. Bueno, pues seguramente la parte mala sea no encontrar esa irregularidad pero la parte buena es que también nos da para ver a más gente y para ver posibilidades. Bueno, hemos abierto en el tercio de competición que llevamos suficientes posibilidades como para ver el equipo a dónde nos puede llevar y en ese aspecto creo que es la parte buena de la parte mala. Este es el titular que voy a poner yo. La parte buena de la parte mala. Lo que os decía en el comienzo del vídeo. La parte buena de la parte mala. Este es el titular del vídeo de hoy. La parte buena de la parte mala. Sí, Míster, y sobre el próximo Río Mal, no, sobre Osasuna Promesas, un poco en qué te fijas y está en qué punto. Max Esbenzo puede acondicionar un poco al filial de Osasuna. Bueno, pues la verdad es que Max ha alternado jugar banda y punta. Es verdad que es un futbolista que tiene unas capacidades que son importantes para ellos. un filial bien construido, con todo lo que significa un filial y además que es un filial que además de la gente que produce en Tajonar ficha también y la verdad es que es un filial que sin ir más lejos ha ganado 0-2 en León, que el día del Barça perdió en el último minuto, que es un equipo que es verdad que tuvo el accidente de Fuenlabrada que perdió 4-1 pero que es un filial con todas las de la ley, con calidad, con un equipo físicamente muy fuerte en los duelos. nos va a poner un partido complicado y tenemos que buscar nuestra mejor versión sin duda. Hola, Míster Adrián Candal de la cadena SER. En este inicio de temporada sí que hay un tema que desde luego no está siendo normal, el tema de Lucas Pérez y que un futbolista de ese nivel esté tanto tiempo sin marcar. ¿Tú a qué lo puedes achacar? No sé, a la ubicación en el campo, a un momento concreto del equipo, de él a nivel personal, cuestión de rachas que tienen los delanteros. No sé cómo se puede explicar esto que es anormal un futbolista como él. Pues al fútbol, solo el fútbol les explica algunas cosas, solo el fútbol puede explicar algunas cosas porque Lucas no solo la capacidad que tiene, sino que ha tenido las ocasiones. Bueno, está trabajando fenomenal, está partiéndose la cara por el equipo en el día a día, no se pierde un entrenamiento, no se pierde, bueno, los partidos se va a apretar, el otro día en Tarazona hizo un partido buenísimo que lo normal es que lo acabe con dos goles, pues no le están entrando, solo nos queda insistir, animarle, estar con él más que nunca y sobre todo transmitir la confianza que tenemos en él. Lucas va a meter goles seguro, es cuestión de que empiece, ojalá que el domingo sea el primer día y estoy seguro que el momento que empiece no va a parar. Solamente faltaría que no fuera a los entrenamientos. solamente faltaría que no fuera a los entrenamientos, ¿no? Está siendo muy políticamente correcto con los jugadores. Yo creo que este hombre cuando llega a su casa o habla con sus con su equipo técnico la opinión es yo creo que es muy 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 diferente a lo que a lo que manifiesta aquí, pero a nivel a nivel global de todo, periodismo, jugadores, en fin, muchas cosas, ¿no? A mí me da que sí, me da que sí, porque de cara a la galería, de cara a la galería podemos, podemos, tal, pero pero de puertas para adentro yo creo que yo creo que es otra cosa, yo creo que tiene, yo a mi juicio de cara a la galería habla así, pero de puertas para adentro yo creo que tiene otra otra opinión, pero totalmente diferente, ¿no? Porque yo es que lo veo clarísimo, ¿no? Está haciendo está haciendo malabares, no tiene, no tiene más, ya está, no tiene más, tiene ahí como cinco, seis jugadores poco comprometidos, poco, poco profesionales, por no decir nulos, ¿no? Luego le vinieron las lesiones, ¿no? Y luego que no cumplen, no cumplen con, con las órdenes que él, que él propone para, para el partido y, claro, pues nos pasa lo que nos pasa, ¿no? Fue en la brada, tarazona, y, en fin, y como sigan este paso, pues, lo que yo creo que les, yo creo que le están pidiendo, yo creo que los jugadores no lo quieren, hombre, ya está, porque son así de toscones, son tostos, tostones, poco quieren vivir de, sin esforzarse, quieren tener éxito sin, sin haber tenido, o no, o sea, quieren, los jugadores quieren tener un éxito sin tener, sin haber experimentado la disciplina, el coraje, el punto honor, el esfuerzo, el trabajo, la dedicación, ¿no? En fin, todos son muy buenos en el entrenamiento, pero llega el día del partido y se diluyen como un azucarillo en un café, ¿no? Gracias. Volviendo un poco al partido de Tarazona, un par de preguntas con respecto al tema también del vídeo, si es habitual que lo hagáis más o menos a nivel de jueves o es algo excepcional y, sobre todo, ¿qué conclusiones habéis sacado un poco del partido, de las que puedas evidentemente contar y sobre todo del gol? Los vídeos los vemos en función de la semana, yo soy el entrenador y decido qué día vemos los vídeos, qué día no los vemos, qué día entrenamos de una manera, qué día entrenamos de otra, es mi responsabilidad, entonces, evidentemente, tengo una responsabilidad que cumplo, que es analizar nuestro partido, yo veo nuestro partido no una vez, sino normalmente dos o tres veces, además de que luego lo cortamos el cuerpo técnico, lo enseñamos a los jugadores de manera individual algunos cortes y de manera colectiva algunos otros, quiero decir que no creo que haya ninguna duda de que cumplimos nuestra responsabilidad porque es mi obligación, hemos visto una semana la vemos el martes, otra semana la vemos los jueves, otra semana la vemos los viernes, depende del plantamiento de semana que yo haga y de lo que quiera que los jugadores sientan. Bueno, pues un partido que yo creo que tuvimos desde la primera, no sé si le quedó clarito al periodista, yo creo que le quedó suficientemente claro el tema por lo que se enfadó y todo, hasta le molestó que no y le contestó, le contestó la pregunta, pero el periodista pues parece que se enojó, se enfadó, se molestó, no quería otra respuesta más, más, un poquito con más picante, no sé, no la obtuvo, no, yo creo que ahora obtuvo la respuesta, en fin, como, lo que pasa que claro, buscamos lo, quieren rascar lo, lo funesto, lo tétrico, todo malo para el deportivo, todo entrenador, jugadores, en fin, yo justifico, repito y reitero, yo justifico, como, como vengo manteniendo en otros vídeos que tengo ahí, que están justificadas, no, las preguntas a los jugadores, al entrenador no, al entrenador no, porque si me dijerais, es un entrenador vago, es un entrenador poco comprometido, es un entrenador pasota, pero no, el tipo, el tipo, a mí me consta, me consta, de que es un tipo trabajador, humilde, y que les mete caña, en el entrenamiento, y en fin, que los pone, los pone, los pone tal, y a lo mejor, a mí me hace pensar que a lo mejor eso es lo que no gusta, que te hagan trabajar como es debido, por eso algunos se acomodan y el deportivo pues da un bajón tremendo, ¿para qué? ¿por qué dan el bajón? cuatro o cinco, se llaman, mira, a mí este tío me tiene hasta las narices, ¿qué hacemos? le hacemos un poquito a la cama y cuatro partidos resultados malos y lo chimpan y nosotros así bicoqueando, ¿no? En fin. Desde la entrada del partido en el que ya tiene Pablo Lacarse, una otra tiene Villares, a la segunda parte que tenemos para hacer seis goles, bueno, pues un partido en el que tenemos tienen para hacer seis goles, pero no hacen los seis goles, ¿por qué? No se lo pregunto a él, va con ironía a los jugadores, tienen para hacerlo y no lo hacen, ¿por qué? Porque es fútbol, ¿no? En muchísimas situaciones de gol, que lo normal es que en el minuto 70-80 lo hayas cerrado con 0-2, 0-3, lo normal, pero no es lo normal, ¿qué está sucediendo en el deportivo? Lo normal es cerrarlo 0-2 en el minuto 18-24, lo normal, pero no lo hacen, porque es un misterio, ¿no? Una cosa rara, rara, no sé qué, no sé qué pensáis vosotros, pero a mí me da que pensar mucho, mucho, y que llegas al descuento con ese gol de ventaja y que te meten ese gol que, bueno, pues que evidentemente algo más podemos hacer, porque algo más podemos hacer, pero los jugadores no lo hacen, qué raro, ¿no? Qué raro, no sé, no sé yo, a mí me da que posiblemente podemos poner la línea un poquito más alta antes, podemos poner la línea un poquito más alta, antes, pero no lo hacen, ¿qué pasa ahí? Teoría conspiranoica. Achicar a los delanteros de allí, achicar a los delanteros de allí, no lo hacen, ¿qué pasa? ¿qué pasa por ahí? Podemos hacer muchas cosas que no hacemos, pero que también podemos hacer muchas cosas que no hacemos y luego le pedimos la cabeza a un tipo que está preocupado, a un tipo que sea, a este tipo que está hablando muy clarito, muy clarito de los jugadores, es que os lo está diciendo y además os lo estoy yo hasta subrayando, ¿no? y pedimos la cabeza de un tipo que es trabajador, un tipo que realmente está comprometido, me parece muy lamentable, muy lamentable, si pensamos, si vamos a pensar que echando a este señor que es trabajador y es un tipo que merece muy mucho la pena, se va a arreglar el deportivo, me parece a mí que estaríamos cometiendo un tremendo error. También es mérito del rival porque hay un balón al área buenísimo y no va a ser mérito del rival, si metemos el gol, nos achicamos para atrás, le damos el balón y nosotros ni presionamos arriba ni nada, lo que dije hace un par de vídeos ahí atrás, y no va a ser mérito, claro, no hace falta tener mucho, ¿qué hizo el Tarazona? Nada. Te decubillas muy bueno que por algo es un delantero que lleva tanto tiempo en la categoría y que siempre hace goles, bueno, pues creo que realmente quejarnos o hablar de mala suerte no nos lleva a ningún lado, pero creo que el rendimiento del otro día del equipo es bueno a nivel de fútbol, creo que lo normal es que el partido del otro día lo ganemos bien, incluso te diría que por encima del de Fuenlabrada porque también fue un partido parecido en el que tuvimos ocasiones fuera de casa y no lo cerramos y luego nos remontaron, bueno, pues nos está costando cerrar los partidos en algunos casos, nos está costando hacer ese segundo gol, pero tampoco tengo muchos reproches con el partido del otro día con la gente, creo que la gente estuvo metida en el partido, la gente fue adelante, la gente en la segunda parte hacemos un acoso casi al Tarazona en su área, bueno, pues ahora mismo estamos en ese momento en el que nos está costando que entren, pero estoy convencido que este es el camino, gracias. Hombre, él confía en el trabajo, pero si los jugadores no están ni quieren estar, pues mal nos va a ir, ¿no? Si seguimos con esa actitud de meter un gol y encerrarnos atrás, darle el balón al rival, que yo creo, repito, que yo creo que no no es lo que les ordena Imanol, Imanol ordena todo lo contrario, meto un gol y sigo, y sigo jugando como, como estaba, jugáis como estábamos jugando, ¿no? Y presionando arriba y teniéndolo, pero, no sé, hacen lo contrario, hacen lo que les da la gana y hay ahí cuatro, cinco, seis jugadores que no están comprometidos, que no les importa todo un pepino y claro, el grupo pues se ve mermado, ¿no? Bueno, deportivistas, que esto se alarga mucho y como siempre os digo, fuerza de por siempre.